Como parte de las visitas técnicas a las megaconstrucciones ecuatorianas que lleva adelante la vicepresidencia del Ecuador, también se la viene realizando con personas discapacitadas de varias regiones del país y en esta ocasión se invitó a un grupo de personas discapacitadas de la parroquia Pascuales de Guayaquil a que conozcan la planta envasadora de GLP, El Chorrillo. Este gobierno ha cambiado las estructuras caducas, antiguas, que no nos permitían avanzar. Ahorita vemos con mayor claridad, aunque estamos ciegos, podemos ver con mayor claridad el avance en nuestro país, los cambios, las mejoras, con políticas que benefician a todos, ciertos grupos o sectores dominantes. Queremos que nosotros conozcamos lo que está haciendo el gobierno, el gobierno está invirtiendo para la provincia, para el país y nunca se los ha tomado en cuenta, se lo había tomado en cuenta a los no videntes, a las personas con discapacidad y en la actualidad se los ha tomado en cuenta, gracias a este presidente, porque es un buen presidente, está haciendo todas las cosas bien. Me siento muy feliz y alegre y orgullosa de haber conocido El Chorrillo, de haber llegado a la empresa Petroecuador. Ahora que veo por primera vez que he llegado aquí, veo todo esto, es tan bonito. Todos ellos agradecieron a la vicepresidencia del Ecuador por esta invitación y quedaron maravillados de recorrer esta instalación. Y aunque no pueden ver, ellos indicaron que palpan el desarrollo del país, gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana. Le agradezco al vicepresidente de aquí, de nuestro Ecuador. Muchas gracias ante todo corazón. En primer lugar, un agradecimiento a la vicepresidencia en sí, al gobierno nacional y a toda su instancia por la oportunidad que nos dan de conocer la realidad, porque esto se llama inclusión, donde se nos permite a nosotros, las personas con discapacidad, de poder palpar la realidad de lo que se está haciendo. Y gracias, señor presidente de la República, por invitarlos a conocer a las plantas de procesadora del gas, en el cual nosotros hemos aprendido muchísimas cosas, los han enseñado en estas plantas, plantas donde se invierte la planta del pueblo y ha hecho en beneficio para las personas con discapacidad. Muchas gracias por todo lo que usted ha hecho y lo que sigue haciendo. Bueno, yo me siento feliz de haber estado aquí, conociendo esta instalación de la embasadora de gas, pero de verdad yo quedo agradecida con todos ustedes, especialmente de la vicepresidencia. Yo no conocía esto, no tenía conocimiento, pero bueno, gracias por la invitación que nos ha hecho. Gracias.